Música Pues aquí con Antonio Pagudo, ¿qué tal? ¿Buenas? Muy bien Bueno, tú conocías los cómics de Zipi Zape, ¿has leído alguno alguna vez? Sí, claro, sí, sí, me regalaron uno de un superhumor en la comunión y ahí es cuando empecé a verlos y los dibujos animados, aquellos antiguos que había Sí, porque Zipi Zape ha tenido dibujos animados, ha tenido cómics, bueno, la anterior película también ¿Qué esperas de la segunda película? Bueno, pues ese nivel de aventuras que tenía la primera La verdad que soy muy fan, me gusta mucho, los malos son muy malos y me gusta mucho la verdad con la que está hecha la película, por lo menos la primera Yo espero que la segunda sea igual En esta casa tenemos a Elena Nayakumumala, o bueno, eso se dice ¿Qué te parece a Elena Nayakumumala después de hacer también de Vampira en Van Helsing? A mí es que a Elena me encanta haga lo que haga Pues nada, disfrutaremos de un gran trabajo, es una gran actriz y seguro que ofrece un trabajo maravilloso Pues sí, de mala, de buena, de lo que ella quiera Pero bueno, cuando los actores hacemos de malos, nos volcamos un poquito más Es divertido hacer de malo, ¿verdad? Muy divertido y es muy bueno para el alma, ¿no? Hay algo ahí como de que todo es la ficción, ¿no? Supongo que también pasa con los videojuegos, ¿no? De estos videojuegos violentos, así, que es algo como que sale de uno Quitarse un poquito toda esa energía negativa Sigues en la que se avecina, ¿verdad? Bueno, en la que se avecina el personaje no es muy malo Pero ¿qué va a pasar la siguiente temporada con tu personaje? ¿Te puede contar algo? Pues no sé nada, esa es la pena, que no sé nada No sé nada, pero bueno, Javier Marrota ya ha pasado por muchos estados Y espero que siga siendo así, ¿no? Que siga pasando por sitios Pero vamos, él es un buenazo, o sea que no creo que... Pero bueno, cualquiera sabe, ¿eh? Cualquiera sabe Hola, soy Antonio Pagudo y mando un saludo para los movies ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡Un beso! Gracias.